Si yo no tengo nada y le estoy restando nada, pues normalmente me debería dar nada. Cero menos cero da cero. Nada menos nada me da cero. Esto me da dar cero. Esta es fácil. Esta creo que vamos fácil hasta ahí. Siguiente. La siguiente regla que creo que nos vamos a aprender para que sigamos con el proceso de secuencia. Digamos que si tiene una unidad en el sistema binario menos una unidad, la misma unidad, algo menos algo igual, algo igual menos algo igual, pues nos va a dar cero. Sería la segunda que hay que aprenderse hasta el momento. Listo. Entonces ya vamos aprendiendo que nada menos nada nos da nada. Y nos vamos aprendiendo que la misma unidad menos la misma unidad también nos da nada. Ahí vamos bien. Fácil. Ahora vamos a mezclarlas. Si yo tengo una unidad, uno digital, y le resto nada, pues me va a quedar esa unidad digital, uno. Acá no llevas nada. Entonces, si tenemos una unidad, si viene una unidad y a la unidad le va a restar nada, pues lo que queda es la unidad. Creo que hasta ahí vamos bien. Pero el cuento se va a enredar es cuando de la nada le resta uno. Cuando a la nada tú le restas uno. Entonces, para eso quiero que ustedes, los que están viendo el videotutorial, se aprendan esta fórmula. Se van a aprender esta, que de la nada le resta un uno digital, ¿qué vamos a hacer? Nos va a dar lo siguiente. Presten atención. Entonces, de la nada, de la nada, de esta nada, vamos a restarle de este, vamos a restarle uno. Eso nos da, ¿qué? La regla es, nos da uno, nos da uno, y ustedes tienen una lleva, pero la lleva no es positiva. La lleva es negativa. Entonces, tienen una lleva negativa, ¿vale? Tienen una lleva negativa. Ahora, quisiera trabajar esto, pero ya con dos numeritos. Vamos a hacer un ejemplo donde hay solo dos números. Entonces, en un ejemplo con dos números, vamos a ver esto cómo funciona. La idea es la siguiente. Miren, ¿qué le va a hacer la idea? La idea, yo diría que trabajemos con dos números, los dos números que vamos a trabajar son estos. Es... El 1, 0 menos el 0, 1 en sistema binario. De sistema binario a sistema decimal, el 1, 0 es el 2. El 0, 1 de binario a decimal es 1. Normalmente, 2 menos 1 en decimal nos da 1 en decimal. Por eso acá, claro, en decimal, 2 menos 1 da 1. Ahora, lo voy a convertir a binario. ¿Cuánto va a ser esto en binario? De acuerdo a la regla que explicábamos antes, que 0 menos 1 nos da 1 y llevamos una negativa. Entonces, nos va a dar 0 menos 1, como la regla que expliqué antes. Acá, 0 menos 1 nos da 1 y llevamos una y tienen una lleva. Y tienen una lleva. Entonces, 0 menos 1 nos da 1, 0 menos 1 nos da 1, pero la lleva es negativa. Entonces, cuando la lleva es negativa, recomiendo, personalmente, no la coloquen por allá arriba. Porque ahí nos complicamos. Entonces, toca colocarla por aquí abajo. Si la colocan por aquí abajo, ahí sí podemos hacer la resta. Del 1 que está en su posición, menos la lleva negativa. El 1 que está en la posición, menos la lleva negativa. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Entonces, 1 menos 1, de acuerdo a la regla que explicamos antes, 1 menos 1 nos da 0. 1 menos 1, ¿cuánto nos da? Nos da 0. Entonces, ya sé que ahí va este 0. Y ya puedo restar, entonces, este 0 menos este 0, que nos va a dar 0. Así, ya estamos viendo que el número sí se está comportando en binario y cuando lo traduce en la decimal, 0, 1, al traducirlo a decimal, normalmente es 1 en decimal. Y ahí sí noto que 2 en decimal menos 1 me da 1. Y convertido a binario, 1, 0 menos 0, 1 me da 0, 1. Creo que de esa forma queda bien explicadito. Tip, tip del día. La lleva negativa, no la coloquen arriba. La lleva negativa, coloquenla por aquí abajito, con un color distinto. Así no nos enredamos. Creo que con esto queda explicada la tablita inicial de resta. Nuestra tablita inicial de resta, donde hablamos, donde el primer numerador, el primer operando, es mayor y donde el segundo operador es menor. No estoy trabajando al momento que el primer operador sea menor y el segundo mayor. Este todavía no lo estoy trabajando. Estoy trabajando esto. El primer operando es mayor y el segundo es menor.